Bueno, abrimos el café de otro día. A ver... ¿Qué hacer y qué no hacer? Mira, esto le interesará a Neil. El embajador de Atlántico en conversaciones con Juan después de la inmigración. Compañía es criticada por sus injustas reputaciones de hombres lobos en su último éxito en taquilla. ¿Hala? Bienvenida. Ah, pues no. Freya. ¡Hombre! Está bueno. Te veo muy contenta. Es gracias a ti. ¿Qué he hecho? Por fin pude dormir bien anoche. ¡Sí! ¡Sí! Sabía que tenía que darle algo para dormir en lugar de mantenerla despierta. He dormido como un tronco. Doce horas exactas para cerrar los ojos y no pensar en nada. Bien por ti. Te hacía falta. Lo sé. Pero la fecha de entrega está próxima y me he estado presionando mucho para acabar este ahorrador. Tal vez demasiado. ¿Y cómo lo llevas? No te lo vas a creer. Probablemente lo haga. Pero cuando desperté esta tarde, las palabras fluyeron de mi mente como un torrente de agua. ¡Guau! Aclaro que he dormido bien. Y no una mierda forzada que he estado escribiendo últimamente. Por eso es importante descansarte de vez en cuando. Sí, sí, sí. Vale, ese sí último lo he añadido yo. No hace falta que me des ninguna charla. ¿Y ahora cuál es tu plan? Por ahora te refieres a, en este momento, pedir. Pues ir al baño y lavarme la cara. Después de eso seguir escribiendo. Me parece un plan excelente. Ya sabes dónde está el baño. Bien, ahora necesito tomar algo. Pero ya... Estás en el paro. No me gastes tu dinero en bebidas. Eso es muy raro. Viviendo de la persona que dirige la cafetería. Ha sido un habitual durante dos años. Si únicamente necesitas la inspiración de este lugar, tan solo siéntete y escriba. No puedo hacer eso. No tienes ningún otro cliente esta noche. ¿Qué haría yo si este lugar quebrase? Eso no va a pasar. ¿Por qué lo tienes tan claro? Toma un poco de agua del grifo y voy a hacer tu trabajo, ¿de acuerdo? Pero... ¿Ves? Ha venido otro cliente. Así que no te preocupes por mí. ¡Míralo! ¡Hombre, señor Gala! ¿Qué tal? Hola. ¿Qué pasa? Sí que eres un hombre de pocas palabras. Pero esto es pasarse un poco. Freya, cadena. Siento mucho lo que pasó ayer. Oye, no pasa nada. Nadie salió herido, ¿no? Y la cafetería está bien. No le des más vueltas, Gala. Como dice Freya, no hay víctimas ni problemas en la cafetería. Pero todavía necesito redimirme por el desastre que causé y el susto que os di. Estoy seguro de que puedo hacer algo. ¿Por qué no invitas una bebida a esta señorita? Seguro que sabrá apreciarlo. ¡Toma! Buena jugada. Oye, ¿qué quieres decir? ¿Quieres tomar algo, Freya? No es necesario, Gala. Insisto. No tienes por qué. Por favor, acéptalo. Al menos me ayudará a no sentirme tan culpable. Un poco, al menos. Está bien. No me importaría un café. No un espresso. Pero sí con algo de café. ¿Sabes cómo preparar un sugar and spice? El que tiene canela. Lo tengo registrado. Me parece que lo tengo registrado. Sugar and spice. Ah, ahí está. Café, miel y canela. Café, miel y canela. De hecho, si me hubiese preguntado por algo que solo llevará café, le hubiese hecho el café ese que hemos visto hace poco. Que lleva menta y miel. Un sugar and spice listo para la señorita de los vicios. Oye. Bueno, no me voy a quejar. Gracias, Gala. No hay de qué. Adena, de verdad no hay nada que pueda hacer por ti. No tienes que hacer nada, Gala. Está todo bien. Pero aún así tengo curiosidad. ¿Qué pasó ayer? Eso te digo yo. Si no me equivoco, te sueles quedar en casa durante los días de luna llena, ¿cierto? Normalmente sí. Pero ayer hubo una emergencia en el hospital. ¿Qué tipo de emergencia? Ayer el hospital se colapsó. Debido a ese anuncio. ¿Anuncio? Uno que decía que el gobierno emitiría pronto el nuevo sedante de furia. Publicar esa noticia el día de luna llena ha sido una estupidez. Así que vinieron varios hombres lobo nerviosos preguntando por el sedante, el cual aún no estaba listo. Pero el anuncio no decía que estuviese listo, sino que lo estaría pronto. ¿Crees que la gente lee todo el artículo? Tan solo leen el cabezado o... Sí. Así que fueron directamente al hospital. Aún así no les culpo. Descubrir que el único sedativo público existente es peligroso ha sido algo difícil para mucha gente. Tuve que estar explicándose la docena de hombres lobo. Incluso tuve que meter a los más rebeldes en cámaras de aislamiento. También se pusieron las cosas, sí, hasta el punto en que nos quedamos sin salas donde meterlos. Por eso, al final de mi turno me fui inmediatamente, normalmente le hubiera pedido a un amigo que me encerrase en una sala. Y ayer no pude, así que me fui corriendo a mi apartamento. Pero ya era demasiado tarde. Por suerte estaba por esta zona. Y logré obligarme a venir a este lugar. Gala, perdona que te haga esta pregunta. ¿De? ¿Queriste a alguien de camino hasta aquí? No, que yo recuerde. Y tampoco vi nada de sangre en mi ropa. Es bueno oír eso. Eso suena demasiado optimista, considerando lo que ocurrió ayer. Pero tuve el suficiente control como para asegurarme de no herir a nadie. Eso ocurre mientras tenga algo a lo que dirigir mi furia. Normalmente acabo destruyendo todas las cosas que me rodean. O en el peor de los casos, a mí mismo. Bueno, eso explica las heridas que tiene en los brazos. A pesar de todo eso, me alegro de que nadie resultara herido. Siempre viendo el lado positivo de las cosas, ¿no? Es lo que hago en mi trabajo. Gracias a los dos. Lo digo en serio. Pero, por favor. Si hay algo que puede hacer para... Pídeme una bebida. Es decir, algo que puede hacer para ayudar. Por favor, no deis en pedírmelo. Lo haremos. Tengo la sensación de que al final vamos a utilizar los favores estos que nos van a deber para ayudarlos entre sí o algo por el estilo. Lo mismo que ayer. Vale, lo mismo que ayer. Creo que fue leche y... ¿Legibre? Sí, me he acordado. Aquí está tu brebaje especial. Gracias. La bebida que me salvo. Gracias, una vez más. Para ayudarme a encontrar esta bebida. Por cierto, Gana. Ahora que estás 100% seguro de que esta bebida es tu sedante natural, ¿por qué no la metes en una botella y te la llevas encima? Ese es el plan. Pero debe estar caliente. Igual podría usar un termo. Lo probaré la próxima luna llena. No te preocupes, Freya. Pienso quedarme en casa para la siguiente luna llena. No voy a arriesgarme. Sin antes asegurarme de la efectividad del remedio. Pasos ligeros. ¿Es la Neko? No. ¡Ah, pues sí! ¡Hostia! Me sellan los clientes por los pasos. Estoy flipando. Y parece que está bastante molesta. ¿Qué crees? ¿Tu padre? Por supuesto. ¿En qué demonios estaría pensando? Entrando en los bastidores del coche. ¿Estás solo? Voy a ir con mi manager. Antes de continuar, un café latte, por favor. Marchando un café latte. Creo que era dos de café y uno de derecho, ¿no? No, eso era un cappuccino. ¿Y el café latte? Café, leche... ¡Hostia! Me he equivocado en la proporción. En lugar de dos de café y uno de leche, es uno de café y dos de leche. Ahí tienes. Gracias. ¿Cómo logró llegar a los bastidores? Le dijo a los de seguridad que era mi padre y me mandó un mensaje diciéndome que se iba a pasar. Dijo que solo venía a desearme suerte. Así que, por supuesto, les dije que lo dejaran entrar. Tiene siendo mi padre. Al principio las cosas fueron bien. Entonces, llegó mi manager y... Se dieron de torta, seguro. No sé por qué lo odia tanto. En el mundo del espectáculo, soy lo suficiente madura como para saber lo que es bueno y malo para mí. ¿Y qué ocurrió después? Y el señor Lester le dijo a los de seguridad que lo echasen a patadas, aunque le permitieran el paso a la zona del festival. Lo vi entre la multitud. ¿El concierto te fue bien al menos? Aparte de la riña entre bastidores, todo lo demás fue genial. Fui la primera en salir a tocar al escenario. Por lo general, nadie presta mucha atención a los primeros que salen. Pero había miles de personas escuchando mi actuación. ¿Después de eso ya no hace falta que te quedes en el evento? ¿No? Tuve mi tiempo en el escenario y luego hubo una rueda de prensa después de mi espectáculo. ¿Una rueda de prensa? Sí, el preestreno se hizo ayer. Y hoy hemos hecho una más pequeña. Había casi una docena de periodistas que quisieran entrevistarme, así que decidimos hacer la miniconferencia. Bien por ti. Así que has vuelto a la acción, ¿eh? Sí, supongo que sí. Gracias al señor Lester. Yo diría que es por ti. Aunque tu manager probablemente habrá movido algunos hilos. ¿Por qué estás aquí? Por mi padre, claro. Le dije de quedar aquí esta noche. Necesitamos arreglar las cosas. Tiene que dejar de meterse con mi manager. Y solo pudo quedar con él esta noche. No puedo ir a la fiesta con el señor Lester. Vale. Organiza una fiesta para los youths y para los artistas que dirige. En un club de Belltown. ¿Y es adecuado que vayas a esa fiesta tú sola? Tengo 18 años. ¿Recuerdas? Soy adulta. Uy, sí, cuidado. Tener 18 te convierte automáticamente en adulto. No va a ser la cosa. Mira, mira. Me da la razón. No es el caso. Porque la fiesta lo organiza mi manager, el señor Lester. A mí me suena un pelín sospechoso. Está bueno. ¿Eh? Sé que tú podrías entrar en su nombre. Pero creo que no debería haberte invitado. ¿Por qué? No, no lo eres, Rachel. ¿Has estado alguna vez en alguna de las fiestas de Lester? Bueno, no, tú sí. Personalmente no. Pero he oído historias. ¿Qué tipo de historias? Cuentan que sabe cómo divertirse. Eso es bueno. No necesariamente. Sabe cómo montar una buena fiesta. Y eso podría significar muchas cosas. No sé de qué estás hablando. Tarde o temprano lo descubrirás. Especialmente si mantienes a Lester como tu manager. Personalmente no me importan las fiestas salvajes. Pero invitar a una persona menor de edad a ellas es llegar demasiado lejos. Tarde o temprano lo descubrirás. ¿El padre? Eso. Tiene un ojo... Este es el señor Candrice. Papá, ¿qué ha pasado? Padre, por favor, ¿podrías prepararle una taza de leche? ¿Solo leche? Sí, solo leche. Tome. Gracias. Papá, por favor, aguanta. ¿Alguien puede ayudarme a llamar a una ambulancia, por favor? Está en camino. He llamado al hospital. Gracias. También he hablado personalmente con nuestra experta, Neko Mugla. En este momento no está de turbo, pero también va de camino. Muchísimas gracias. No sé qué podría haber pasado si no te ayuda. Párate que. Aquí vienen. Me iré contigo. De acuerdo. Y os jugáis que Lester, el manager, ha tenido que ver con lo que ha pasado. Dos días seguidos con una emergencia en tu casa. ¿No sería en tu local? Bueno, al menos algunas personas piensan en tu local como un sitio donde ir en caso de necesitar ayuda. Tienes razón. No todos los días te veo mirando las cosas desde un lado tan positivo. Bueno, soy como una alumna tuya en esta cafetería, ¿no? Así que los entiendo un poco. Espero que Henry esté bien. ¿Y yo? Al menos ahora están buenas manos. ¿Cuál es tu plan para el resto de la noche? Bueno, eso ha sido bastante agobiante. Pero necesito continuar escribiendo. Sin problema, tómate tu tiempo. Eso haré. Gracias. Gracias. Gracias.